Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. El Consejo de Estado negó la anulidad electoral en contra del representante a la Cámara en Ero Rincón. La demanda fue interpuesta por el excandidato Joaquín Marchena. El Consejo de Estado negó la pretensión que tenía el abogado del excandidato a la Cámara representante Joaquín Marchena para despojar de su credencial al actual representante de la Cámara por el Departamento de Arauca y el Partido Liberal, Nevardo Ero Rincón Vergara. La decisión se conoció a través de un fallo del Consejo de Estado, proferido este jueves 11 de octubre del año 2018, donde terminó negando las pretensiones del demandante, decisión que favorece los intereses del representante de la Cámara de Ero Rincón Vergara. Recordemos que la demanda fue instaurada el pasado 4 de mayo del presente año. El caso de la Cámara de Ero Rincón Vergara figura en el Estado como contenido de erradicación que fue interpuesta como medio de control de nulidad contra el acto de elecciones del señor Nevardo Ero Rincón Vergara como representante a la Cámara por el Departamento de Arauca para el periodo 2018-2022. Esta demanda fue instaurada con solicitud de suspensión provisional. Asimismo, en este escrito figuró como demandante el excandidato a la Cámara representante por el Partido Liberal, José Joaquín Marchena. ¡Gracias!